Gracias, en principio muy agradecido por esta invitación, sin duda esto es un evento extraordinario, Colombia apenas en este siglo, en la segunda década es que empezamos la sola de los doctorados y de hecho hay dos doctorados, un tercero ya en camino, pero no hemos adaptado todavía esa política de cooperación sino competencia, entonces creo que esta posibilidad de tres escuelas distintas se unan y exploren de manera común, conjunta, la posibilidad de ofrecer y de formar doctores es maravillosa, así que felicitaciones y por supuesto a toda la audiencia, a todos los que están empezando su formación doctoral, sin duda es de las aventuras más extraordinarias que podemos emprender en la vida, ¿verdad? Entonces viene una voz distinta, una voz de la periferia para hablar de investigación, pero antes de hablar del tema quiero hacer un pequeño recorrido por cómo se ha caracterizado la comunicación, tenemos aquí algunos estudios, algunas citas, hemos hecho una especie de revisar qué hay con respecto a la comunicación en el mundo contemporáneo, pero también qué voz fresca se está ofreciendo para efectos de renovar muchas de las cosas que haya llevado quizás más de medio siglo investigándose. Y arrancamos con algo muy ligado a lo que nos acaba de poner el doctor Casero, ¿verdad? Hoy en día algunos se preguntan cómo alguien después de más de 9.000 mentiras documentadas sigue siendo presidente de un país, pero de qué manera ese nuevo contexto mediático en donde ya no son los medios tradicionales como bien no presentaba el doctor Casero, sino otra serie de elementos que también tienen un impacto social trascendental, maravilloso, pero también negativo. Ocupa este rol importante de permitir que el ciudadano común se entere y comparta inclusive criterios que son mentiras, negativos, cuestionados, cuestionados, ¿verdad? Y que parten de ese rol. Siempre que observamos cuando nos hablan de cómo está un poco el panorama mediático, por supuesto las noticias falsas sin duda están ocupando una atención central en la investigación, pero ya hay un nuevo término que se ha acuñado y que está cogiendo mucho camino a la investigación y esto del giro digital. Hoy por hoy todo pasa por internet, la convergencia, es decir, como los medios de alguna forma, la radio, la televisión, ¿cierto? Pero de igual forma la prensa escrita y en general la opinión ciudadana y la opinión de cualquiera se ha digitalizado y ha democratizado la comunicación, pero al mismo tiempo ha permitido que muchas opciones que no son de alguna forma correctas, verificables, comprobables, tengan el mismo espacio y compitan por esa audiencia que sí consume medios tradicionales. Estamos hablando de la era de la posverdad, ya las grandes instituciones no son las únicas que establecen ciertos criterios. Entonces, fíjense que ha habido todo este movimiento del grupo que cree en la tierra plana, ¿verdad? Y el movimiento cada vez tiene más fuerza, inclusive recientemente van a llevar a cabo un gran congreso y lo más interesante es que dicen que están dando a conocer alrededor del mundo una información global para que sus, digamos, adeptos y fieles asictan a este congreso sobre la tierra plana, la tierra como es concebida desde la antigüedad, desde la era de la modernidad. Y de alguna forma lo que nos están es mostrando que muchas ideas compiten en ese mercado y en ese contexto de la comunicación. Y recojo esta idea que nos plantea un colega argentino, Silvio Weisbord, profesor en Washington, ha publicado este año este libro muy reciente y acoge también una serie de ideas sobre cómo la comunicación, al igual que otras áreas nuevas del conocimiento, ya se puede concebir como una postdisciplina. En el sentido en que ya no es un saber unificado, sino que compuesto de muchas otras disciplinas y que de alguna manera está en un proceso de también estar compitiendo con este mundo en donde muchas posibilidades y muchas opciones están a la par. Y precisamente dentro de ese campo tan variado, ¿verdad? Dentro de esas múltiples voces, interesante esta propuesta, ¿verdad? Sí, a veces radicalizamos las cosas y lo que algunos decían de cómo podemos cuestionar una ideología particular en Colombia fue muy fuerte esto de la ideología de género. Tuvo mucha fuerza, sobre todo en el plebiscito, porque fue explotada por el grupo conservador para de alguna forma oponerse al diálogo de paz y de esa forma permitir que se negociara la paz con el grupo FARC. Ocurre que fue una cosa que no tenía nada que ver, incluyeron la ideología de género como algo que estaba suscrito en el acuerdo de paz y que de alguna forma iba a popularizarse en el contexto del país si se firmaba el acuerdo. Y resulta que no había ninguna relación, pero tuvo un impacto importante desde esa perspectiva para que finalmente ganara el no y desde la perspectiva de la votación popular se negara el acuerdo de paz como una opción. Pero bueno, frente a este panorama tan variado, uno observa en las revistas, en las conferencias, en las distintas puestas en común sobre congresos, que siempre nos están pidiendo nuevos abordajes, nuevas aproximaciones epistemológicas, nuevos paradigmas, nuevas cosmovisiones. Es decir, siempre nos plantean, yo acostumbro a asistir por ejemplo mucho a la ICA, la International Communication Association, voy a los paneles de editores de revistas y nos dicen siempre que están dispuestos, están muy interesados en romper con las tradicionales formas de investigación y que quieren cosas nuevas, distintas, voces frescas, que lo que ya medio siglo se ha venido consolidando como una investigación clásica, que dé paso a ciertas nuevas formas. Y desde esa perspectiva, buscando encontré que hay una cantidad de estudios maravillosos, interesantes, que están diciendo, sí, necesitamos voces nuevas, necesitamos cosas distintas, nuevas metodologías, nuevos abordajes. ¿Cierto? Precisamente Silvio Weissworth, que mencionaba ahora, tiene un par de artículos muy buenos sobre cómo dejar a un lado ese sesgo eurocéntrico, ¿verdad?, que ha caracterizado la comunicación desde sus inicios y dar cabida a otros espacios y a otras voces y oxigenar el campo. Este artículo de Engel y Becerra, Engel es una autora argentina, Becerra, Manuel Becerra seguro que algunos lo conocerán, también un autor argentino muy en la línea de comunicación política, es un artículo maravilloso porque exploran cómo en una revista clásica, Cuartiluna, JCR, cuál ha sido la voz que han tenido otras opciones, y descubren que sólo ocho artículos se han publicado sobre América Latina, y de los cuales sólo dos autores citan a sus mismos autores latinoamericanos. Entonces, de alguna forma, frente a la invitación a tratar de incluir nuevas voces, nuevas perspectivas, oxigenar el campo, lo que uno se observa es que realmente no está ocurriendo. Otros estudios han intentado explorar esto de desde qué perspectiva se está hablando y cuáles son las voces, ¿verdad?, las más interesantes. Mencionaba este de Demeter, que lo vamos a ampliar un poquito más, y es lo que analizaba en este artículo sobre autores del norte global y del sur global, es que prácticamente la academia en su esencia, comunicación, la domina el norte global, en particular los países anglosajores. Es decir, buena parte de las teorías, de las apuestas metodológicas y de todo el proceso de investigación están, si se quiere, monopolizados por un grupo relativamente pequeño de investigadores de ciertos centros muy del contexto angloparlante. Inclusive hay una inteligencia, una ponencia muy interesante que es un autor italiano, que hablaba de que el dominio del campo estaba de alguna forma monopolizado por una especie de grupo de un ganz, o sea, era como una mafia, que de alguna forma se había enquistado en ese conocimiento de la comunicación. Y otros artículos, de cualquier manera esto lo haremos circular, estoy seguro que muchos de estos textos serán de gran utilidad para todos aquellos que se interesen en el campo, en explorar el campo dentro de sus tesis doctorales y cómo se está discutiendo esto de quienes producen conocimiento, quienes circulan. Es decir, este artículo, por ejemplo, el primero, es del año pasado, de Journal of Communication, y en este la autora lo que analiza es por qué la comunicación es tan blanca. Fíjense el título, Communication So White, comunicación demasiado blanca, y lo que arroja en un análisis minucioso de su publicación es que básicamente, sencillamente corrobora el hecho de que aquellas otras minorías que no pertenecen al hombre blanco, heterosexual, tradicional, etcétera, no tienen cabida en los journals de élite a nivel internacional. Y sin duda, una data muy sólida lo reafirma. Entonces, ¿qué observamos? Primera, una investigación en comunicación que sigue ciertos parámetros eurocéntricos, clásicos, básicos, ¿verdad? Pero, ¿es eso nuevo? Si nos fuéramos a los orígenes del campo, y la tradición académica nos dice que este señor Schramm fue quien inauguró el primer doctorado en comunicación en la historia de la academia en el año 43. Su concepción de comunicación era muy de ese estilo, ¿verdad? Fíjense que a pesar de ser doctor en literatura, la apuesta en el año 43 fue por un doctorado fuerte en ciencias sociales. Es decir, en ciencias exactas con una gran formación cuantitativa. Él dejó a un lado esa fuerte formación humanista que traía y lo que quiso fue formar doctores, pero con gran base, sobre todo cuantitativa. Fíjense que esto creó una de las tensiones más interesantes que están documentadas sobre el origen y la evolución del campo de la comunicación desde la perspectiva académica. La famosa guerra entre los chi cuadrados, lo chi square, y los cejas verdes, porque habían dos tendencias y una se imponía más a esta que dominaba Schramm, y eran investigadores, doctores, formados, pero con fuerte componente metodológico cuantitativo. Mientras que había otra corriente que era lo que existía de periodismo y era, no, enseñar realmente bases sólidas desde una formación humanística para que los periodistas cubrieran mucho mejor los temas informativos. Y esa tensión, al final, digamos que preservó, la ganó Schramm, y de alguna manera marcó lo que más adelante vamos a conocer como el campo de la comunicación en sus orígenes anglosajones, que son documentados como los orígenes de la comunicación desde la perspectiva histórica. La narrativa que existe, ¿verdad?, posiciona a estos cuatro caballeros como los teóricos iniciales que dieron cuerpo al campo. Ahora que el doctor Casero mencionaba a Lassafel, precisamente en el año 40, su famoso estudio de la influencia de los medios masivos en el voto, fue lo que trajo a colación, y lo que trajo como consecuencia la famosa teoría de los dos pasos, ¿cierto?, publicado en el año 44, y que fundamentalmente destronaba un poco esta idea de Lassafel, de la aguja hipodérmica, en el sentido de creer que los medios tenían este efecto poderoso y que tanto se menciona en la mayoría de manuales de teoría de la comunicación. Pero bueno, estos cuatro investigadores que las narrativas hablan sobre los que iniciaron la teoría de comunicación masiva, y estos dos, como Wiener y Schramm, de alguna forma obedecían, ¿cierto?, a esa mirada que financiado desde orígenes del Estado u orígenes económicos de capitales muy particulares, producían un conocimiento, pero un conocimiento al servicio de quién? De la comunidad, del común denominador de ser humano, que era fundamentalmente un conocimiento muy de carácter privado, particular y estatal. Y ya reflexiones más contemporáneas nos plantean que estas formas de abordaje metodológica, es decir, acordémonos que Lasswell utilizó fundamentalmente el análisis de contenido. En Lassafel, en su famoso estudio, que de hecho se dice que modernizó la metodología de investigación en el año 40 utilizó encuestas y hizo un estudio de panel bastante sobresaliente. Hovland, fundamentalmente psicólogo social, usó el experimento, ¿cierto?, como forma de producir conocimiento. Lo mismo que Hovland, perdón, Lewin, ambos psicólogos sociales, el experimento era en esencia la metodología que utilizaban para arribar a conclusiones válidas. Todas ellas, por supuesto, caracterizadas como al servicio del Estado, respondían a intereses del mercado, financiadas por grandes recursos, y algo interesante que ha sido registrado es que ninguno de estos grandes investigadores pertenecieron a lo que se conoce como las grandes universidades norteamericanas, es decir, Harvard, Princeton, las apuestas, fíjense, de alguna forma nos dice que vinieron como de la periferia, eran universidades que los primeros programas de comunicación no se crearon en las grandes universidades en el contexto norteamericano. Pero, ¿qué nos deja de lado? Y ahí viene toda la influencia de la periferia que es la que yo traigo, es decir, sí, realizada por hombres blancos, heterosexuales, anglo-europeos, prácticamente no había ningún interés fundamental, no había una producción de conocimiento en donde la minoría estuviera presente. Fíjense ustedes que no hay una mujer que sobresalga dentro de los primeros aportantes de esas narrativas que uno observa en los manuales de teoría como que alguien que sobresalió, y sí sobresalieron. Hertha Herzog, por ejemplo, realmente debería ser la pionera y la primera creadora de la teoría de usos y gratificaciones, pero se le atribuía a Kax Gurevich esa teoría tan importante, ¿verdad? Y, por supuesto, quizás era muy prematuro, pero otra cosa que se le ha cuestionado es esta importancia por el tema ecológico, el medio ambiente. Es decir, era la ciencia al servicio del hombre para que de una manera, si se quiere, explotar, producir, consumir, ¿de acuerdo? Pero no era desde una perspectiva qué otra forma puedo explorar yo el conocimiento desde una perspectiva más constructiva y benéfica, ¿verdad? Y si exploráramos lo que nos dicen muchos de los manuales y teorías sobre cuáles son las principales escuelas de pensamiento, los paradigmas, de igual forma lo vemos que se asocia mucho a esta, si se quiere, mirada eurocéntrica. Por supuesto que en África, que en Asia, que en Latinoamérica hay escuelas de pensamiento con planteamientos interesantes y novedosos, pero tienen el poder y la posibilidad de hacerlos visibles y que circule en el contexto internacional o lo podían hacer en ese momento histórico cuando empezaban a surgir las ciencias. Entonces, ya viene lo que va a ser uno de los aportes interesantes contemporáneos en América Latina, que se habla del giro decolonial. ¿Cómo así? Es decir, ¿de qué forma podríamos reflexionar reflexionar, pero donde el focus de enunciación no fuera Europa, no fuera occidente contemporáneo, sino de qué forma podríamos darle cabida a otras narrativas que compitieran de igual manera y que tuvieran el mismo nivel de aceptación que las narrativas eurocéntricas y que el foco de enunciación fuera desde el contexto latinoamericano? Ya que aquí en este doctorado hay una fuerte conexión con América Latina, entiendo que de los 300 trantos estudiantes seguramente una población muy importante está cursando. Interesante explorar eso, es decir, ¿cómo ese foco de enunciación? Si por supuesto hay que reconocer, hay que comprender, hay que estar de acuerdo con el pensamiento contemporáneo comunicacional, pero ¿cómo puede de alguna forma convivir esa otra mirada para efectos de hacer una reflexión que también valga la pena y de alguna forma entre en conversación con lo que tradicionalmente se ha mostrado? Y en este punto quería mostrarles con cifras concretas cómo es eso de que realmente la voz de la periferia siempre ha sido de alguna forma dejada de lado. Vamos primero a las ciencias sociales, recomiendo este artículo de Mobach-Nathanson-Gingras, es realmente un estudio muy completo, muy riguroso, 30 años de producción de conocimiento en ciencias sociales, un estudio muy detallado, y lo que analizan son los 200 journals más citados en la base clásica de ciencias sociales. Si observamos esta gráfica, fíjense ustedes cuando hablamos de Norteamérica, y en esos 200 journals de ciencias sociales más usados, ¿cuántas veces citaron autores latinoamericanos? Aquí está. O sea, del año 83 al 85, cero veces, del 93 al 95, cero, ¿verdad? ¿Cuántas veces usaron, citaron, dieron a conocer autores africanos? ¿Verdad? ¿Cierto? Bueno, esta era África, América Latina sería por aquí. Es decir, básicamente está invisibilizado en las ciencias sociales un pensamiento que no sea norteamericano o que no sea europeo, ¿cierto? Y eso, cierto tipo de pensamiento y de forma de producir conocimiento europeo. Luego ya, el mismo estudio nos habla de esa producción, y fíjense que sigue dominando el eje norte América-Europa, pero creo que interesante notar que mientras que ha decrecido en los últimos años, ese dominio norteamericano ha venido aumentando en Europa, ¿cierto? De un 49% en la última década a un 40% Europa desde esa perspectiva. Y como vemos, las otras áreas fundamentalmente casi que no existieran. Claro, pero si miráramos dónde se produce ese conocimiento, o sea, ¿de dónde son las revistas? Miren qué interesante, el 49%, casi el 50% son de Norteamérica y el 41% son de Europa. Y el resto, sumado, darían apenas como un 10%, ¿verdad? Entonces el 90% de las revistas científicas en ciencias sociales indexadas al más alto nivel están ubicadas en los dos países en donde por supuesto publican a sus mismos autores y de alguna forma seguimos en esa forma cerrada de sencillamente citarnos unos a otros y no dar espacios y otras cabidas. Entonces, frente a esta evidencia tan fuerte, uno dice, los editores, las conferencias, pidiendo voces nuevas, pero los datos duros nos dicen otra cosa. Y si eso es ciencias sociales, si nos vamos a comunicación, Demeter, sin duda uno de los autores interesantes, modernos, que está, vean este artículo del año pasado, al realizar el análisis, el trabajo es doblemente profundo, porque él no solamente coge comunicación, él decide escoger varias áreas del conocimiento y comparar desde esa perspectiva, desde las distintas regiones del mundo, quién domina a nivel de conocimiento, ¿verdad? Fíjense en matemática, en física, en química, en psicología, en filosofía, comunicación, y todas de manera uniforme, Norteamérica, Europa, quizás ya en física, matemática y química, ya Asia sobresale un poco, pero sin duda es evidente en este análisis minucioso, del año 75 al 2017, como es evidente el componente también norteamericano y europeo. Y en ese artículo menciona algo maravilloso, y es que el tercer país que más autores tiene es España, luego de Estados Unidos, por supuesto, y el Reino Unido, y fundamentalmente lo tiene por la revista Comunicar. Lo que dice es que esta revista del más alto nivel se ha posicionado entre las mejores revistas de investigación y comunicación y ha dado la posibilidad de que investigadores distintos a esas regiones angloparlantes puedan dar a conocer su comunicación, su investigación y de esa manera que no sea como quien dice la misma información que recurrentemente a las que estamos expuestos. Y de hecho es interesante porque el autor nos habla de dos estrategias, para romper esa hegemonía del norte global y ese dominio. De una parte una estrategia sería publicar en journals por regiones particularmente puntuales. Entonces menciona el journal de Asia, el de China, que de alguna forma autores de otras regiones, 172 de por ejemplo de América, han tenido acceso en estas publicaciones. y la otra estrategia que él sugiere es posicionar en el contexto internacional revistas de alto nivel pero que no estén centradas, como ya lo vimos, en los dos países centrales, o sea, los países angloparlantes, ¿verdad? Y desde esa perspectiva se menciona que 330 autores de España están, digamos, posicionados a nivel de las grandes publicaciones internacionales gracias a esa ventana que nos ha permitido la revista comunicar. En América Latina estamos en ese proceso, hay nueve revistas en Scopus, ninguna está en JCR y algunas están en EXI, 14, pero sin duda si la estrategia sería cómo hacemos visible eso que se discute, se enuncia, se analiza en otro contexto y no necesariamente en una lengua anglosajona, también se ha conocido a nivel internacional una publicación de alto nivel sería de gran ayuda. Al consolidar los datos, miren lo que nos dice Demeter, el 96% del conocimiento en comunicación se produce y se publica en el norte global, apenas un 4% en el sur global. Entonces, quise traer a colación este otro estudio, creo que va a ser muy necesario para muchos de ustedes en formación doctoral porque básicamente lo que hace Brian y Mirón es recoger el campo desde una perspectiva longitudinal y analizar en detalle la producción de conocimiento en más de 54 años de historia, es decir, primero del 56 al 2000, pero luego del 2001 al 2004 y nos enuncian cuáles son la producción de conocimiento más citada en las principales revistas, es decir, ellos lo que hicieron fue buscar lo que ellos concebían como las revistas de mayor reputación del campo, qué coincidencia que eran revistas norteamericanas, y luego agregaron para hacer el análisis del siglo XXI las que consideraban nuevas y que de alguna forma ya incorporaban temas como psicología, etcétera, y esto fue lo que encontraron en ese análisis de más de medio siglo de teorización como la producción de conocimiento más relevante del campo. Agenda setting sobresale lo que mencionamos ahorita de usos y gratificaciones, análisis del cultivo de Gernard, e inclusive marxismo que para algunos más que teoría debería ser de pronto considerado un paradigma de conocimiento, la mezclaban con teoría, aprendizaje social, ¿verdad? Difusión de innovaciones dentro de estas teorías cibernética que es asociada con Wiener, el que mencionábamos ahorita. Sobre las teorías del siglo XXI, lo interesante es que compararon los seis journals, luego los antiguos, los modernos, para efectos de mirar qué era lo que se estaba discutiendo en comunicación. Y estas son todas las teorías que emergieron, framing ya, sin duda, de las más citadas, de las más importantes, en marque o encuadre, y el efecto de la tercera persona del año 84, de Davidson, que también se ha venido posicionando mucho en la comunicación. ¿De acuerdo? ¿Cuánto vemos ahí que no pertenezca a otros contextos? Muy poco, ¿verdad? ¿Otro autor que es importante explorar? Acuérdense que de los grandes aportes que hace una tesis doctoral es el aporte teórico. ¿De qué forma ustedes van a contribuir a avanzar la teoría? Entonces, tenemos que tener clara la teoría, tenemos que tener clara las explicaciones plausibles sobre ese fenómeno y qué elemento nuevo puede usted agregarle a la teoría. Entonces, Potter, que también es muy reconocido en el campo y ha hecho varios estudios sobre la teorización, sobre todo en comunicación masiva, también tiene un estudio en donde cita a otros autores, entre ellos a Brian y Miron, pero también a estos autores que tienen otra investigación longitudinal y enuncia estas tres teorías, estas diez teorías, perdón, agenda setting, también, difusión de innovaciones, interesante que en esta, por vez primera, aparece el feminismo, ¿verdad? Desde una perspectiva específica y como un nuevo elemento de enunciación y de análisis para esa realidad. El efecto de la tercera persona y gratificaciones. Otro estudio, quise brevemente hacerles mención, este es más reciente, del año pasado, y por qué es pertinente. De alguna forma, Journal of Communication lo consideran como una de las revistas más destacadas, la International Communication Association es la asociación que intenta dar cabida a otras voces y es, creería yo, que la asociación internacional más grande de comunicación que existe, ¿verdad? De hecho, ellos todos los años sacan cifras y es impresionante el número de académicos internacionales que participan en cada evento y hacen la reunión un año fuera de Estados Unidos y un año en Estados Unidos. El año pasado se hizo en Praga. Pues, ¿qué es lo meritorio de este estudio? Que cogieron desde el primer número, el primer artículo publicado hasta el año 2016 del cierre, todos los artículos posibles. Es decir, es un estudio realmente brutal. Es decir, no dejaron ningún artículo importante, solo por fuera, reseñas, cosas relacionadas más con hacer apología a estudios más que estudios propiamente. Todos los artículos fueron analizados por los tres autores que son tres autoridades en el campo muy reconocidas y sacaron conclusiones bien interesantes sobre todo lo que tiene que ver la comunicación que sin duda podría ser de gran utilidad para su tesis. Lo primero, ¿qué se estudia? Fundamentalmente no hay nada nuevo bajo el sol, la comunicación masiva. Esos autores que mencionamos, Laswell, Lazar, Phil, arrancaron estudiando comunicación masiva y sigue siendo el tema central del campo. Esto es Computer Media and Communication, es decir, estudios de comunicación relacionados con la computación, comunicación intrapersonal, comunicación grupal y organizacional. pero a la cabeza sigue siendo la comunicación masiva el centro del objeto de estudio. Fíjense, ¿a quiénes se estudia? Este estudio de también 65 años que hicieron los investigadores fundamentalmente no nos dice tampoco nada nuevo. Se estudia a los mismos estudiantes. ¿Cómo así? Por supuesto, si yo quiero probar algo, muchos de estos autores lo que hacen es coger clases, inclusive clases numerosas y testear muchos de esos nuevos procesos investigativos con los mismos estudiantes. Más del 35%, más de una tercera parte del objeto de estudio en 65 años de investigación han sido los mismos estudiantes de las facultades de estos profesores. Luego, el segundo grupo fue adultos relacionados con posgrados, no solamente en pre-grado sino también en posgrado pero también con una afiliación universitaria empleados apenas un 5.6% a nivel de estudiantes de primaria 5%, bachilleros 4% y algo, profesionales de los medios 3.3% y usuarios de medios 2%. Entonces, otro lugar común que estamos observando en la investigación, estudios a corto plazo sobre los efectos de los medios masivos con metodologías cuantitativas para la población de estudiantes universitarios. Y por supuesto ellos también tienen su clasificación y de esos 65 años las teorías que encontraron más usadas fueron, vuelve a elegirse framing, fíjense cómo sigue teniendo vigencia la teoría de George Garner cultivación, ya hay cosas nuevas, consistency theory, el efecto de la tercera persona, el proceso dual, el modelo dual de procesamiento, entonces estas son lo que emergen en esos 65 años de investigación en lo que algunos consideran la revista más sobresaliente del campo. Pero también nos habla de la afiliación, fíjense ustedes, de dónde son esos autores, norteamericanos, israelíes, alemanes, holandeses, ingleses, fundamentalmente de qué regiones de Europa del Este, occidental, del medio del este, es decir, vuelve a repetirse un poco lo que hemos venido enfatizando. Y entrando a metodología, lo que nos dice el estudio, que también es un referente sin lugar a dudas, es que prevalece la cuantitativa, casi el 80% de lo que se produce conocimiento en la revista Top del Campo es cuantitativo, en donde lo más usado hoy por hoy, es decir, desde esa perspectiva, es el experimento, con casi un 30%, análisis de contenido y encuestas con un 23%, fíjense, lo cualitativo un 16% y lo mixto un 4-2%. Perspectiva, todavía el tema pospositivista, el tema empírico, el tema de la comprobación para llegar a la verdad sigue siendo el fuerte, algo interesante que emerge es que, fíjense ustedes que en América Latina cuando hablamos de paradigmas, mencionamos paradigmas tales como el paradigma muy tradicional de estructuralista, es decir, muy ligado a la lingüística. Aquí, casi que en Norteamérica, no conciben, no he observado que el paradigma estructuralista esté asociado a la comunicación y por lo tanto no lo incluyen dentro de los distintos análisis que efectúan. Otros estudios que he revisado sobre paradigmas desde Norteamérica hablan del hermenéutico e interpretativo del paradigma de estudios culturales pero no incorporan el estructuralista como un fenómeno específico de estudio, objeto de estudio también desde esa perspectiva, ¿verdad? Y, fíjense una cosa interesante, desde afuera nosotros hablamos siempre del paradigma funcionalista norteamericano, el conocimiento, el servicio del sistema para permitir que el sistema se siga perpetuando. ellos cuando se investigan jamás colocan a ese paradigma como una posibilidad, es decir, no asocian lo que desde afuera se mira como el conocimiento al servicio del poder o del Estado. Entonces, fíjense que cómo resumen este artículo, 65 años de investigación, un progreso muy lento sobre la apertura y la diversidad del pensamiento, estamos hablando de la conclusión central de los autores, poca representación de voces fuera de Estados Unidos, dominancia del paradigma positivista, post-positivista cuantitativo y fundamentalmente lo positivo que resaltan es que ya un buen número de artículos tienen un componente teórico. Es que uno de los grandes cuestionamientos era el minucioso estudio de Brian y Mirón decía que solamente el 3. algo por ciento de los artículos tenían una contribución teórica. Entonces, eso fue para muchos una bofetada tremenda porque estaba diciendo que casi el gran porcentaje de la investigación hacía otra cosa distinta a producir teoría. Pero ya estos investigadores de alguna forma porque eso fue cuestionado Brian y Mirón y fue muy fuerte para algunos pensar que toda la producción de conocimiento rigurosa sistematizada no estaba conduciendo a teoría sólida. Pero ya ellos hablan de casi un 49% lo cual significa como una ventaja un avance significativo en cuanto al campo. Entonces, ¿qué nos...? Volviendo al tema metodológico y un poco el objeto de este seminario. Sí, siempre se han hablado de esas tradicionales formas de abordar el objeto de estudio desde el enfoque cuantitativo y como ya observamos el experimento, el análisis de contenido y la encuesta han sido como las formas más comunes de estudiar mientras que existen, se dan, se observan a veces con cierta timidez inclusive ya en este siglo XXI avanzado, todavía hay esta prevención de que puedo hacer un estudio cualitativo con rigor cuando sin duda se puede hacer y sin duda hay muchas cosas extraordinarias que se han producido desde esa otra perspectiva. Y la perspectiva mixta, pero la pregunta es, ya observamos que desde los 40 estos caballeros que eran considerados los padres de la teoría masiva de la comunicación abordaron esos objetos y esos temas con estos estudios tradicionales, pero estamos en una realidad muy distinta, creo que la presentación anterior nos ponía de manifiesto la incertidumbre que se ha creado en estos tiempos de la era digital, los cambios, hoy en día cualquiera pudiera producir información, producir comunicación para alcanzar una gran audiencia desde su computador y tener un impacto extraordinario, entonces estamos de alguna forma abordando objetos de estudio, procesos, contextos muy distintos con de pronto metodologías muy clásicas y muy tradicionales, es decir, de qué forma podríamos, yo creo que ese es un reto de esta generación de doctores, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer desde esa perspectiva para empezar a dar cuenta de esa realidad tan compleja? Fíjense que hay una metáfora y es el periodista que intenta cubrir el estado del tiempo y resulta que le toca un huracán y cuando él quiere decir que el huracán avanzó, hizo tal cosa, resulta que al reportarlo precisamente el huracán ya está en otro estado y ya está haciendo otras cosas, es decir, nunca logra ponerse de acuerdo de la última información porque el proceso avanza tan rápido que es difícil dar cuenta de él, esa es un poco, esa metáfora nos sirve para pensar un poco en nuestra realidad. ¿Qué pasa con la era del Twitter, de la era de los medios sociales, Facebook, Instagram? ¿Cómo está redefiniendo las relaciones interpersonales? ¿Cómo está volviendo a marcar lo que es la forma de hacer política? ¿Qué significa para nosotros que hoy en día quien no sepa comunicar, pese a ser un excelente estadista, no tiene ninguna opción de figurar en el campo político en un puesto de trascendencia? Es decir, cómo la comunicación es por supuesto central, pero también toda la digitalización, ¿verdad? Entonces, es aquí en donde ya viene otra serie de pensamientos que yo quisiera unir al tema metodológico, ¿de acuerdo? Y es de qué forma ya revisamos qué dice en la revista, qué dice en los grandes estudios, qué es lo que predomina en toda la producción de conocimiento en ciencias sociales y en comunicación, cuáles son las voces autorizadas, quiénes son las voces más citadas, cuáles son los autores que están de alguna forma teniendo un cierto liderazgo para plantear una cosmovisión del mundo de acuerdo a su perspectiva, pero qué pasa con esas otras formas de producir el conocimiento, esas otras epistemologías. Y desde las finales del siglo pasado y con más fuerza en esta primera década de este siglo, una serie de autores están proponiendo cosas distintas, vuelve a la periferia a intentar retar al centro y decir hay otras maneras de revisar, mirar y observar la realidad. Y Walter Mignolo, Enrique Ducel, Aníbal Quijano, todos ellos están pensando cómo podemos de alguna forma lograr lo que se denomina dar ese giro para que otras formas de enunciación que no parten del centro tengan también cabida en esa producción de conocimiento, en esas revistas que miramos ahorita. Cómo lograr que ese cero consistente en América Latina en ciencias sociales cambie y que por lo menos haya una valoración de lo que se está reflexionando respecto. Entonces, aquí traje algunas citas de autores muy contemporáneos que para estos interesados en este tema creo que es una vertiente que podrían trabajar. Es decir, esto de cómo la modernidad de alguna forma desde el descubrimiento de América hizo de alguna forma un planteamiento según el cual el centro se convirtió en la Europa y la periferia del resto de países y de esa forma la enunciación de la periferia dejó de tener de alguna manera posibilidad de ser escuchada. ¿Ok? El canon de poder, ¿verdad? El tema del posicionamiento epistémico. Fíjense esto que me encanta, la desobediencia epistémica. Es decir, ¿por qué no podemos retar, como les decía, con otros abordajes metodológicos, con otros abordajes ideológicos, si se quiere? Ese objeto de estudio que es la comunicación. Es decir, si en sus inicios, y lo vimos, Laszorfeld, Hovland, pusieron su conocimiento al servicio del Estado, del hombre blanco, de cierto grupo social para efectos de tener un impacto y si se quiere, controlar, ¿verdad? Simpson tiene un libro extraordinario sobre la ciencia de la coerción y habla precisamente en particular cómo la comunicación fue desde sus inicios, sobre todo por ser un producto de la era de la Segunda Guerra Mundial, un elemento fundamental para la coerción. ¿Cómo rompemos ese esquema coercitivo como herramienta instrumental para darle otra forma diferente para observar la realidad, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes, acá, Quijano, lo que nos habla de otros modos de pensar, ¿verdad? Que la geopolítica del conocimiento habla de esos espacios en donde el norte es el donde de alguna forma enuncia y plantea esas realidades y de qué forma lo que mencionábamos. Esa epistemología de la otra lado de la línea empieza a tener un rol preponderante para ser escuchada. ¿Y qué significa eso? Significa, entre otras palabras, reivindicar, aceptar y valorar otras formas de conocimiento como el pensamiento indígena. Fíjense que se han dado movimientos extraordinarios como una autora que está retomando y posicionando la metodología indígena como una forma de abordar la investigación. Tiene un libro que ya ha circulado, tiene un peso importante y los clásicos autores Lincoln, el clásico libro de metodología cualitativa ya en su última edición retoma un capítulo en donde de manera muy concreta habla de metodologías indígenas para investigar la realidad. Entonces, eso significa reivindicar el pensamiento indígena, el pensamiento popular, los movimientos sociales y otras formas diferentes a el grupo tradicional que dominó el contexto de la producción del conocimiento. Creo que ya este concepto ha venido cogiendo cada vez más fuerza el buen vivir, ¿verdad? Fíjense que en lengua aymara precisamente la expresión sumac causai y sumacamaña hace referencia a eso, es decir, cómo de alguna forma no es la comunicación para que el control permita seguir explotando o seguir posicionando Lazarfeld era extraordinario, pero Lazarfeld patrocinaba sus investigaciones, esta que trajo como consecuencia la teoría de los dos pasos, incluyendo investigación sobre cómo posicionar mejor el jabón colgate, cómo posicionar mejor en la mente del consumidor el jabón palmolive, es decir, a la parte de que investigaba y producía conocimiento, también ese conocimiento estaba al servicio de la industria privada para mejorar y de alguna forma impactar el tema del consumismo, cómo rompemos eso y la idea aquí es la comunicación al servicio de los alimentos ecológicos, ¿de acuerdo? Fíjense, una cosa interesante, hoy en día todo el mundo está conectado, tiene su celular, tiene su iPad, su computador, pero alguna vez nos hemos puesto a reflexionar qué pasa cuando esos aparatos, la obsolescencia programada nos dice que ya dejó de funcionar, o sea, la basura tecnológica que producen los medios de comunicación al usarse, es de las cosas más terribles en el mundo contemporáneo y casi siempre esa basura tecnológica tiene un impacto extraordinario a nivel de la salud y a muchos otros contextos, son elementos que tienen que ver con la comunicación pero que están invisibilizados, fíjense que siempre nos muestran la información o la penetración digital, el acceso, pero y la otra cara de la moneda con respecto a la mirada del medio ambiente, con respecto al daño que se le hace porque estos aparatos tienen una cantidad de químicos que a su vez afectan todo lo que es el componente ecológico, fíjense este concepto maravilloso, común, unidad, es decir, no la comunicación entendida para persuadir y de esa manera lograr que las demás personas comprendan lo que yo quiero y conseguir yo mi objetivo, ya es una perspectiva individualista, no, como a través de un consenso logramos de alguna manera negociar para efecto de que algo sea productivo, positivo para la comunidad y no solo para un individuo, entonces ya eso significa cambiar el foco de enunciación donde tradicionalmente nos venía desde sus orígenes la comunicación y empezar a explorar otras formas de investigación que no sea ese elemento instrumental explotador con que a veces es concebido la comunicación. Interesante que estos grupos indígenas, afrodescendientes, etcétera, nunca tuvieron la posibilidad de hacer que su voz se notara en ese contexto, ¿verdad? Fíjense que en otros contextos, por ejemplo Estados Unidos, sí hubo grupos en donde periódicos, en donde radios lograron posicionar la agenda indígena, la agenda afrodescendiente. América Latina prácticamente contó con eso a mediados del siglo pasado. Los proyectos más contemporáneos de los años 50, 60 es que apenas empezaron a dar voz en eso que se denominó la comunicación alternativa. Entonces, de alguna forma es empezar a rescatar esas otras formas epistémicas, esas otras formas de enunciación, ¿verdad? De las discusiones interesantes que ha traído América Latina al tema ha sido esto de la praxis, es decir, no solo investigar con un objeto de comprender, pero con el objeto también de transformar, ¿cierto? De qué forma ese conocimiento es útil para llegar a un paso mayor que es lograr un cambio social, ¿verdad? Sin duda el aporte de Falsborda de esto de investigación, pero además acción y participación, ya estamos trascendiendo el componente de investigación, ¿verdad? Muy importante el aporte que hoy en día sigue vigente, fíjense que cité a Demeter y Demeter usa la teoría de la dependencia centro y periferia para hacer su investigación, estamos hablando de 2018, es un aporte valioso que sigue teniendo mucho por qué afinar y seguir sacando adelante estos procesos. Pablo Freire, que bueno, saber que tenemos un edificio nombrado aquí que sin duda ha sido un autor muy importante y la comunicología de la liberación y la comunicación alternativa que son esos esfuerzos, ¿verdad? Por dar voz a otros espacios que nunca han tenido la posibilidad de, en los medios comerciales, tener esa opción de que sus miradas y sus formas de concebir las cosas tengan espacio. Entonces, ya de cierre, esta es mi última diapositiva, a lo mejor ya muchos de los aquí presentes han definido sus temas, ¿verdad? Y algún ejercicio que hacen las universidades es, define tu tema, en principio enuncia qué es lo que quieres hacer y de esa forma tendrás el tutor y podrás ya avanzar en tu proceso. Pero bueno, hay temas que se pueden negociar, que se pueden revisar y que se pueden incorporar otros epistemas, otra comunicación, otra, ¿de acuerdo? Y algunas de esas serían, es decir, cómo romper eso que decíamos de esa investigación 80% que existe a nivel contemporáneo, cuantitativa, positivista, básicamente con efectos a corto plazo, porque estos experimentos que eran el mayor número de investigaciones de estas revistas eran experimentos que se querían ya a la vuelta de dos, tres semanas ver resultados, ¿verdad? Por supuesto, la gente llenaba unas fichas, llenaba una serie de documentos, pero saber si de lo que sencillamente se respondía a la forma de actuar, es decir, había un largo trecho, pero en principio las estadísticas decían que eso era lo que idealmente había respondido, pero cómo rompemos esos efectos corto plazistas, esa investigación al servicio de ciertos intereses para que rompa, repito, esa mirada instrumental y tenga espacios para muchas otras formas de igual forma importantes en nuestra sociedad actual, ¿verdad? Otras cosmovisiones, es decir, si la idea de comunidad, de explorar el buen vivir, de alguna forma tener esa cercanía con la naturaleza en tiempos en donde hay una crisis seria en lo que se llama el cambio climático y todos los problemas que tenemos, de qué bien rescatar todas estas otras epistemologías, cosmovisiones para efectos de ver qué nos aportan ante este problema tan serio que estamos enfrentando, ¿verdad? Y cómo dan cuenta en sus tesis doctorales de esa desobediencia epistémica, de no seguir el canon establecido de alguna forma desde los años 40 y 50 repetir formas tradicionales de metodologías, constructos teóricos tradicionales y intentamos seguir brindándole al campo un aire fresco, un aire renovador que nos lo piden constantemente en las conferencias, en las revistas, es decir, cómo entre esa bocanada de aire fresco para que esas otras formas, esos otros grupos, esas otras instancias que de pronto no tuvieron mucha visibilidad, tengan hoy la opción de que vean reflejados sus intereses en esos procesos de investigación. ¿De acuerdo? Muchas gracias por su atención. Muy bien. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.